Muy bien amigos, finalmente estamos aquí después de 80 episodios de Plantas vs Zombies 2, en serio, esta serie ya superó la serie más larga que tenía que era de Hora de Aventura Guerra de Cartas Wow, de veras, no pensé llegar hasta aquí, y todo esto empezó por un simple taco, en serio, es que la historia es ridícula, pero, oye, los niveles son fantásticos, que quieren que les diga Vamos a iniciar de una vez el nivel 30, y a esta serie toda le falta, le faltan los niveles hardcore, y también quisiera enseñar lo de los rompejarrones y todo eso, así para que quede completito En fin, no dejes que los zombies pisen las flores, oh, es que miren donde las ponen, vean, o sea, tenemos dos zombies, tenemos al jugador de fútbol, al zombie del periódico, al del globo, y que más, que más Se me hace que está ahí el zombie con la dinamita, al zombie, al zombidito este, super fan, y wow, en serio, amigos, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr Muy bien amigos, aquí tengo las plantas seleccionadas, así que vamos a por ellos, uff, amigos, en serio, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que lograr, lo tengo que lograr, definitivamente Ok, colocamos el primer girasol, digo, el girasol primitivo, uff, ya metí la pata, en serio, si sigo así, o sea, me van a eliminar, eh, tengo que tener cuidado A ver, ahí está, ya tenemos un solecito aquí, tenemos otro, ahí viene el zombidito, este super fan, le colocamos ahí la papapum primitiva, no se preocupen, la papapum explota antes de que toque las flores Así que bueno, eh, vamos a hacer aquí dos líneas de girasoles primitivos, ahora sí, no se me olvidó Y bueno, hay que ser pacientes, amigos, aquí la paciencia es muy importante, vas a colocar este aquí para que aguante un poquito ahí el zombi con globo Muy bien, vamos, 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 ahí está, aceleramos, muy bien, eh, en lo que vamos colocando los girasoles también hay que colocar aquí los, las nueces primitivas Muy bien, ahí está, ahí está, ok, espera, 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 ahora sí mandamos a volar al zombi con globo porque si no después se lleva una de nuestras cortadoras Ahí está, ahí está, por cierto, algo que debo decirles es que me aprendí aquí un truquito con la papapum primitiva, vean, ahí está el zombi con el periódico Y ahorita que toque, que se empiece a comer la nuez primitiva, pues voy a colocar ahí la papapum primitiva, de este modo, vean, aquí la coloco Y se sigue comiendo ahí la papapum, la nuez primitiva, perdón, es que me estoy confundiendo demasiado, amigos, ahí está, ya vieron, vieron el efecto Es que fue increíble, ¿verdad? Fue increíble, ahí está, seguido de eso colocamos la melónculta congelada, excelente, oh, hay que recuperarla porque le dio una tacleada gigantesca, de veras Es que estos jugadores de fútbol son, uff, ¿qué quieren que les diga? Es que son un peligro, son un peligro, amigos Ok, necesito que me ayudes aquí abajo, vamos, vamos, rápido, rápido, eso, muy bien, muy bien ¿Eliminaríamos ahí a los de arriba o no? No lo sé, amigos, no lo sé, ok, colocamos ahí otra, muy bien Eliminamos, ahí está, excelente, amigos, excelente Vean, es que cómo se acaban a las nueces primitivas, es que, wow, de veras, es una locura Ok, ya debería empezar a colocar lo que viene siendo las lanzaguisantes primitivas, pero no lo sé, amigos, no lo sé Ok, eh, tengo que tener cuidado aquí, vamos, vamos, rápido, nuevete Ok, ya vamos a colocar una Hay que irse con cuidado, amigos, hay que irse con cuidado, ahí se me fue la, la voz De veras Ok, eso lo colocamos así Hay que tener cuidado con las nueces primitivas, amigos, porque de veras están al límite Ellas siempre van a estar al límite, así que hay que tener cuidado con eso Las vamos a reparar todas las veces que se pueda Muy bien, muy bien Colocamos esto aquí Ok, ok, ok Cuidado, amigo, cuidado, 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 cuidado Ok, necesito ayuda, necesito ayuda, urgentemente Vamos, 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 eso Ahí en medio, ahí en medio Vamos a mandar a volar a los zombies con globos No los quiero aquí Excelente Ok, vamos a colocar ahí la papapum primitiva Muy bien Ahí está, ahí está Ahí va, amigos, ahí va Vamos a eliminar a estos de aquí Porque son un verdadero fastidio Muy bien, colocamos esto aquí Ahí está, amigos, ya tenemos tres melopultas congeladas Ok, ya tenemos un problema ahí arriba Vamos a quitar esto de aquí Colocamos ahí esa nuez primitiva Para que no nos molesten Vamos, vamos Ahí va, ahí va, amigos, ahí va Tranquilos, vamos a colocar otra vez la La papapum primitiva No se preocupen Ok Ahí viene lo feo, amigos Ahí viene lo feo Listo Recuperamos otra Una vez primitiva Es que vean esto En serio, se ve extremo, ¿verdad? Se ve extremo Y es que lo es, amigos, lo es Wow Ok, necesito Necesito tener mucho cuidado aquí Es que vean todo lo que viene Vean Ok, ahí está Reparamos eso de ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Excelente Ok, hay que tener cuidado ahí Vamos a poner a estos aquí Vamos, vamos, vamos Empujen, empujen Ok, ok Tengo que tener mucho cuidado Ok Rápido, Frank Rápido, rápido Tienes que hacer algo Ahí está Ok, ok Tengo que colocar aquí las Los lanzaguisantes primitivos Ok Cuidado, cuidado, Frank Cuidado Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ahí está Reparamos otra vez Las nueces primitivas Ahí está Vamos Ok Reparamos así las nueces primitivas Yo sé que estoy yéndome al límite Pero Bueno, aquí tengo las Lanzaguisantes primitivas Para respaldarme Me fui un poquito a lo hardcore Ya están viendo O sea, no debía quedar así la estrategia Pero Así quedó La verdad es que fue bastante extremista Pero Bueno O sea, como que sea el último episodio Tiene que valer, ¿no? O sea, tiene que valer oro Ok Vamos a colocar este aquí Lo bueno es que coloqué ahí la melón pulta Y me puede ayudar bastante Vean Vean, amigos Vean Ahí está Ya tengo dos Aceleramos Y vean O sea, todavía tengo nutrientes Vamos a colocar este aquí de una vez Que no puedes, amigo No puedes Listo Listo, amigos Terminamos el día 30 En serio Eso fue demasiado extremista De veras Me excedí Pero en fin Si se puede hacer, amigos Si se puede hacer Es que hay que Prestar mucha atención Y más con las nueces primitivas Hay que tener cuidado con eso Con ese detalle Vamos al siguiente nivel Ok Uf Vaya, eh Tenemos ahí Ok, ya se le fue el sonido a esto Ajá Si, ahí está Si se le había ido el sonido, amigos Tenemos al zombie bufón Va Oh El zombie con la antorcha Eso sí va a ser un verdadero fastidio Ah, bueno Muy bien, amigos Todo listo Vean ese lag En serio Se puede notar ahí con el zombie bufón Es que Wow En serio Ese lag ya me viene Fastidiando desde hace mucho Y ustedes lo saben, amigos O sea Desde que inició la serie Está ese mendigo lag Mendigo celular En serio Es tan random A veces funciona muy bien el juego Así como se ve ahora Pero a veces O sea Si se laggea demasiado De verdad Es una lata En fin Hay que ser pacientes, amigos Ya saben Ok Tenemos que tener Mucho cuidado Aquí con estos zombies Vamos Vamos a colocar aquí el No, no, no A ver Este se va a ir para Este se va a ir para aquí arriba Muy bien Vamos a colocarlo ahí Vamos a colocar otro de estas Muy bien Tranquilitos, amigos Tranquilitos No va a pasar nada Vamos a colocar otro de estas Necesito soles, amigos Necesito soles Lo bueno es que El bocadragón Es lo suficientemente fuerte Para eliminar estos dos Pero en fin En tal caso de que no sea así, amigos Simplemente colocamos aquí La La nuez primitiva Vamos a colocar este aquí Vamos, vamos, vamos Ahí está Muy bien Excelente Ahí van, ahí van, amigos Ahí van Vamos ¡Mueren! ¡Pum! Excelente Aquí arriba colocamos El apio furtivo Miren quién viene ahí Mírenlo Miren a ese desgraciado Bailando tranquilamente Muy feliz de la vida Este desgraciado ¿Cuántas veces no me la lió? En serio O sea, cuando salió el juego Me fastidió bastante O sea, cuando salió el nivel Mejor dicho O sea, no salió junto con el juego O sea, salió aparte Es que De veras Se me olvidan las cosas, amigos Se me van Discúlpenme Ok Aquí vamos a hacer algo Un poquito diferente Y es que Ya después de De tener así la línea De bocadragones Y Y de De girasoles Primitivos Vamos a colocar esto así Miren Vamos a colocarlo así Y vamos a colocar A otro bocadragón Se ve raro Pero es que Ahí donde viene Ahí donde está ese Esa no es primitiva No van a venir zombies En serio No van a venir Así que no se preocupen Por eso O sea, nada más Preocúpense por la parte De abajo Y Y no tanto por la de arriba Vean Es que va a ser facilísimo Amigos Va a ser muy fácil Ni siquiera va a ser Necesario utilizar La planta esta Ok, ok Aquí tengo que tener cuidado Con este desgraciado Muy bien Ahí va Ahí va Excelente Viene por acá arriba Muy bien Vean amigos Vean Ok No se preocupen No se preocupen Muy bien Ok De aquí No recuerdo Aquí vamos a colocar Aquí la La El apio furtivo No se preocupen Por ese zombie De ahí Vamos a hacer Que espere El desgraciado Así Ahí está Cómete Esa no es primitiva Y listo Ahí está Me llevo los soles Excelente Amigos Ya vieron Preparamos La no es primitiva Cada vez que podamos Amigos Vamos a colocar Esta aquí Muy bien La verdad es que Está siendo muy fácil Vean Increíble Vamos a colocar Aquí la Raíz de escape Porque la tengo Que utilizar O sea Me la están dando Ahí por algo Pero realmente No es tan necesaria Amigos No es necesaria Vean Es que No pueden conmigo Y no van a poder No van a poder Amigos Vamos a acelerar Esto Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Échale galleta Ja 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 Ay pobrecito El zombie bufón Ya no puedes Conmigo Amigo Ya no puedes Ya no eres capaz De ser rival Ok Que paso contigo Que te sucedio Que paso ahí En serio Que paso ahí Esto fue lo mas raro Que he visto De veras Este nivel Va a ser muy sencillo Vean Es que es Super mega sencillo Amigos Vean Veanlo Es que de veras Va a ser ultra sencillo Vamos a quitar Este apio furtivo De aquí Para que deje De pasar aquí Al zombie Vamos a colocar Esto aquí No 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 Mejor vamos a quitarlo Para que caiga En la trampa Del apio furtivo Venga Vamos Vamos Acércate amigo Acércate No vas a ser rival Para nosotros Vamos Dale otro golpe Vamos Vamos Ah pero lo reparo Y ahí está El truquito amigo Ahí va Ahí va No se preocupen Por ese zombie Que muere En segundos Vamos 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 Ahí está Ya lo eliminó Colocamos otro Y vean Este truco Me encanta De veras Me encanta No vas a poder amigo No vas a poder Estás en un círculo Bueno Caíste en la trampa Mejor dicho Ahí está Y de ese Vamos a decir De ese cañón Pues ni nos preocupamos Ahí está Tú pues Ya coloqué muy tarde Ahí la papapum primitiva No Se explotó Ok Eso fue lo más random Eso fue lo más random O sea Salió ahí Por la explosión Pero O sea La explosión Como por qué O sea No era tan necesaria O sea Ya había quedado eliminado El cañón Y aún así Explotó O sea Qué onda Ahí está amigos Se descongelan Y se les caen las cabezas Y ya está amigos Ya está Excelente Muy bien amigos Muy bien Los últimos dos niveles Que faltaban Ya están cumplidos Ya están Ya los terminé Y ahora sí Vamos a lo bueno amigos Ahora sí Ay Me duele un poquito La cabeza amigos Pero es que Wow En serio Esto va a ser genial Vean Tres niveles de jefe Un poquito Decepcionante Porque yo realmente Esperaba un jefe De este mundo Pero no O sea En cambio de eso O sea Nos colocaron a todos Los jefes anteriores Pero Les hicieron una pequeña Diferencia Y colocaron plantas De otros mundos Así que Pues No fue tan malo Pero es que No era lo que Lo que todos querían ¿Verdad? No era lo que queríamos En fin Vamos a iniciar de una vez A ver qué es lo que nos toca De hecho Ya tengo aquí seleccionados Los niveles Que voy a jugar Así que Voy a tratar de reiniciar Esto cuantas veces pueda Y pues bueno Vamos a ver qué es lo que sale Oh sí A la primera amigos A la primera No hubo necesidad De que cortara ¿Verdad? Wow Es que realmente Pensé que iba a cortar Y todo eso Pero no O sea El primer jefe Que voy a jugar Va a ser este de aquí Precisamente porque Manos piratas Es uno de mis mundos Favoritos Y la verdad Quería que estuviera aquí A ver Actualmente Estamos en el momento De su apocalipsis Su búsqueda Imprudente De un taco Que ya fue comido Hizo pedazos del tiempo Exacto Es que Eso fue lo que comenzó Todo esto Y es bastante random Tengo el deber De restaurar el futuro El presente Y el pasado Ok De vas a que Tú eres el malo O es él O son los dos Supongo Puede ser eso Cierto usuario Dave Rompió nuestra búsqueda El propio flujo temporal Permíteme atajar Tu preocupación Taco Si o sea Aquí los dos Son los malos No Es que Wow O sea Aquí está tratando El doctor zombie De detenernos Para no Destrozar Todo lo que es La línea temporal Mientras que Dave solo le preocupa Su taco Muy bien En este nivel Les voy a recomendar Que sean lo más rápidos Posibles Porque Es que vean Lo que viene Vean Apenas empezando Y nos Lanzan Un montón De zombiditos Vean Es que esto es una locura Esto es una locura Vean Y apenas empezando Amigos Apenas empezando Ok Necesitamos tiempo Ok Vamos a colocar Todo lo que podamos Muy bien Muy bien Vamos 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 Ahí está Vamos Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Ok Hay que tener cuidado Vamos Muy bien O sea Vean Esto va a estar Pero cañón Amigos Cañoncísimo Ok Vamos 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 Hay que colocar Todo Casi A lo tonto O a lo loco Como quieran Ok Colocar esto de aquí Es que vean Vean Amigos Vean Vamos Vamos Deténlo Amigos Deténlo Vamos Ok Quito esto de aquí Coloco esto de aquí Vamos 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 Ok Ok Tengo que tener cuidado Vamos Vamos Colocamos esto aquí Muy bien Hay que colocar los Melonpultas lo más atrás posible Amigos Para que tengamos algo de tiempo Muy bien Vamos Necesitamos tiempo Amigos Tiempo es lo que necesitamos Ok Hay que colocar todas las plantas Lo más rápido posible Muy bien Ahí tenemos al primer Zombiestain Al primero amigos Uf Este nivel es una locura La verdad Lo probé en los Niveles de prueba Que siempre hago Ustedes saben Y pues Está hardcore Está muy hardcore Porque Inicia con El Zombiestain Así de golpe Y que quieren que les diga Es que Esto está muy loco A ver A ver A ver Detente ahí Detente Muy bien Muy bien Colocamos otra Otra planta Así al azar Ahí está Ahí está amigos Excelente Uf Ok Coloco esto aquí Vamos amigos Vamos Es que Aquí hay que hacerlo Todo lo más rápido posible Amigos Que si no nos fastidian Los Zombiestain Ahí está Muy bien Vamos a colocar Este Aquí Muy bien Ok Eso pudo haber sido Un problema Si no fuera por esto Ya tengo las 5 Melocultas congeladas Excelente Excelente amigos Muy bien Ahora lo que me preocupa Pues son los Mendigos Zombietos Es lo único Que me preocupa En el momento Pero De que voy a pasar Esto lo voy a pasar Amigos Es que En serio Este quería que hiciera El primer jefe Eso Eso era lo que quería Que fuera el primer jefe Perdón si Si me trabo Si empiezo a tartamudear Pero es que Estoy emocionado amigos Vamos Vamos Ahí tenemos otra Melompulta congelada Excelente Entre más Mejor amigos Entre más De estas plantas Haya pues muchísimo Muchísimo mejor Ok Ahí está Vamos Vamos Ahí está Ya llevamos la primera línea Excelente Y todavía tengo O sea Tengo toda la La zona de nutrientes Llena Vean Increíble Vamos a usar aquí El nutriente Con este Vamos 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 Pues Ah Es el Cañón de zombiditos Ese es el que me molesta Ahí está Muy bien En caso de que saque El cañón de zombiditos Pues ya saben Que hacer amigos Ok Ya casi llegamos A la tercera línea Excelente Cuando empiece a hacer eso Es que nos va a taclear Así que hay que usar nutriente Usamos nutriente Oh Llegaron a la tercera línea Excelente Vamos amigos Aceleramos esto Muy bien Muy bien Lo estoy colocando aquí A lo tonto Porque Quiero que Que no me hagan daño Aquí a mis A mis plantas Vamos 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 Vean Vean Es que eso es lo que me preocupaba Los mendigos zombiditos Pero vean Ya se hicieron cargo Y los eliminaron Muy rápido Excelente Vean Vean Es que Saca todo lo que tú quieras Sácalo todo lo que quieras Eso no va a ser la diferencia Vamos a hacer aquí el rayo Para que acabe Lo más rápido posible Vamos Ahí está Listo amigos Un jefe Muy muy fácil O sea Con un comienzo Muy difícil Pero Una vez que Entiendes Cómo funciona La mecánica En este juego Pues Ya Ya no es Ya no es nada Ya no significa nada De hecho Muy bien Lo sé Lo sé Amigos Estoy filiando un montón Y recibo un regalo Que podría ser este regalo Espero que sea algo bueno En serio Espero que sea algo bueno Pero Conociendo a EA Esto va a ser una porquería Esto si me pone triste Pero bueno Ok Esto En serio Tuve que hacer un corte Porque O sea No avanzaba Se quedó así Lagueado Y hasta apenas ahora Me salen los diálogos Del doctor zombie Ok Tontos No valoran La validez del tiempo No te importa Que un momento Siga a otro Safio Ignorante Lleva jarrones Eso lo dice por ti Dave No es un jarrón Es un tazón Con asa Ok Me preocupa Usuario Dave Y si dice la verdad Ah Se refería al sartén Que tiene en la cabeza Estoy demasiado obsesionado Con mi taco Como para preocuparme Penny Adelante Es que vean Aquí parece Dave El malo Parece el malo Es que de veras Su obsesión Lo puede llevar a No sé Al caos O no sé La verdad No encuentro palabra Para describir eso Oh Cuatro mil monedas La verdad Esperaba algo mejor Pero bueno Vamos a continuar Muy bien Se desbloqueó El segundo nivel De jefe amigos Y para este Ya tengo otro seleccionado Y bueno Voy a hacer el corte En lo que Encuentro el nivel Que yo quiero Hoy por fin Por fin En serio No sé en cuántos Intentos llevo Hasta que Por fin Da con el nivel Que quiero En serio Se los suplico Viajeros del tiempo Tienen que atender A la razón La coherencia Se desmorona Su época No tiene sentido Las cosas son Inquietantes Y super locas Ok Ya no estoy entendiendo Mucho Suéltan a los roedores Ok O sea Llega Dave Y llega con un comentario De lo más random En serio Ok Este es el jefe Que yo había elegido Para el segundo nivel Porque en serio La playa de la gran ola Es de los mejores niveles Que hay Y colocarlo en el final De que esto En serio No tengo palabras En serio Ok Aquí tenemos plantas De Eh ¿Qué mundo era? Ya se me olvidó Eh Cuevas congeladas Uf En serio Que Es que de veras Me desesperé demasiado Tratando de encontrar Este nivel De veras No saben Lo que he tenido que Hacer para poder Llegar a este nivel De veras Fue una Frustración enorme Ok Voy a quitar esto de aquí Ahí está Ah No sirvió de nada Pues ya se los comió Ok Aquí lo importante Es colocar aquí Los rotinabos Aquí lo más cerca posible Del jefe Para que Así podamos hacerle El mayor daño posible Lastimosamente No podemos hacer eso Con lo que viene siendo El Eh La cebolla esta O sea Si se tuviera así Como los zombies Vean Así Esto estaría genial Pero No O sea No funciona así Amigos No funciona así Eh bueno No pasa nada amigos Ok Vamos a detener Estos de aquí Estos también También tenemos La opción de empujarlos Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Ok Excelente Vamos a colocar esto así Vamos 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 Ok Lo bueno es que se lleva Un total de De dos líneas Y eso facilita bastante Eh Ok Ok Eso Se fue al agua Pobrecito Pobrecito amigos Ok Ok Ahí va Vamos Eso Vean todo lo que le bajé Le bajé bastante vida Eh Ok Vamos Vamos Ok Colocamos esto aquí Excelente Está aquí Vamos 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 Wow Es que Esto es una locura Eh Ok Vamos 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 Eso Excelente De momento todo va bien amigos Vean Es que Es que Es que también me dieron la La planta esta que encoge En serio Oye Realmente cuando salió No me la esperaba Pero vaya que Me puede ser útil Bien Oye Oye ¿Por qué sacaste tantos zombies? Ok Bueno ahí están viendo ustedes Que es importante Colocar los rotinados Lo más cerca posible Del jefe Porque así no tendremos tantos problemas Ok Ya se comieron a esa guardacelga Por eso coloque eso así Jejeje Muy bien Muy bien Vamos Ya tengo dos nutrientes Pero es que vean esto Vean esto Es una locura Vamos 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 Ahí está Listo Es que no me están dando Los Los rotinados Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Llévatelos Vamos Ahí está Ahí estamos amigos Muy bien Eh Tenga mucho cuidado Al colocar las Las plantas O sea No los coloquen aquí Donde están las Las ¿Cómo se llama? Que se me olvidaron Eh Bueno No los coloquen en los nenufares Porque Ya vieron que ahí están los tiburones ¿Verdad? Ya los vieron Ok Vamos a colocar esto aquí Esto aquí Vean Es que no me dan Tiempo de nada Vamos Llévatelos 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 Ok Ok Aquí hay un problema amigos Aquí Oh Oh Menos mal Menos mal Ok Ok Cuidadito aquí Vamos 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 Ok Ok Wow Es que no me está dando tiempo de nada En serio No puedo ni pensar No puedo pensar amigos Ok Necesito tiempo Vamos Vamos Eso Eso Excelente Muy bien Muy bien Oh Ya se llevó al zombie Genial Vean Es que es una locura En serio Elegí este Porque la verdad Me encantó este mundo Que bueno Que está aquí Nuevamente Playa de la gran ola Aunque sea en un nivel Pero es que en serio Es emblemático Es increíble De veras Ok Eh No debí colocarlas así Pero Uf Así me da un poquito de tiempo No Desgraciado Ah Mira que me la jugó El desgraciado Me la jugó No puede ser Míralo 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 Bueno No quería que me la pusiera fácil Así que Está saliendo bien Está muy divertido amigos Vamos Eso Eso Vamos 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 Ok Ok Es que vean esto En serio Es una locura Ahí está Colocamos a A florecimiento dorado No Ese era otro Ah Ya no me acuerdo En serio Es que Son tantos plantas Que se me olvida amigos Lo siento Es que es la verdad Ok Vamos a colocar esto así Excelente Ok Ya es a guardar ese Flotinabo Vamos 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 Ahí está Eso Muy bien Muy bien Ok Vamos a colocar otro aquí Vamos 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 Ok Os voy a colocar este aquí Muy bien Muy bien Ok Hay que esperar amigos Hay que ser pacientes Vamos Vamos Oye Coloque el rutinado Sin querer ¿Verdad? Vamos Vamos Bájale bastante Bájale Eso Muy bien Muy bien Muy bien Hay que gastarse Tontos los nutrientes A lo loco Porque si no Después vamos a tener Muy graves problemas Ya se los digo De una vez Ok Ok Ahí tengo Dos nutrientes No Estoy viendo Tres nutrientes Si Tres nutrientes Excelente Ok Ahí está Vamos Deténlos Deténlos Muy bien Ok Ok Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos Deténlo Eso Ok Colocamos Colocamos Esa guardacelga Otra vez Porque ya se la hayan Acabado Muy bien Ahí está Colocamos esto aquí Wow Ya no me dieron Las labores que encoge Lástima En serio Es que es muy necesaria Oh Es que vean todo eso En serio Y no quiero acelerar Porque sé que esto Se va a poner más feo Wow O sea Tres zombies En la misma línea Ok Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado amigos Cuidado Ok Ahí está Los nutrientes Vamos Vamos Eso no era lo que quería Pero bueno Ahí está Colocamos otra guardacelga Ahí en medio Es que vean Es una locura amigos Es una locura Apenas puedo con esto Pero lo intento Lo intento amigos Ahí va Ahí va Muy bien Vamos 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 Eso Ok Esto es una locura De ver Esto es una locura Vamos Llévatelos 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 Por favor Ok Ahí está Ahí está Vamos a colocar el retinabo En segundos Amigos Muy bien Eso Ya está amigos Ya está Ahora nada más Falta una línea Es que si puede ser complicado Este nivel Vean Vean En serio Es una total locura Wow Es que apenas Y me puedo defender Vamos 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 Eso Muy bien Muy bien Excelente Venga Vamos 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 Bájale todo lo que se pueda Bájale todo lo que se pueda Venga ya Empújalos Empújalos Eso Muy bien Muy bien Ok Ahí tenemos ya Al zombie pulpo Esto se va a poner más Veo Vamos 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 Eso Vamos Vamos Rápido Vamos 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 Ay Tenía que poner el zombie En ese momento Ok Ok Vamos 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 Necesito tiempo Amigos Necesito tiempo Déjenme el tiempo Que sea necesario Y el suficiente Para poder terminar Esto lo más rápido posible Vamos Vamos Eso Ahí en medio No iba a hacer nada Así que por eso Utilicé eso Ahí está Ok Ya me está dando más de estos Como por qué Ok En serio Esto se está poniendo Bastante random Pero bueno Ok Ahí está Ya eliminaron ese de ahí Vas a colocar aquí El Florecimiento Dorado Es que no me acuerdo Cómo se llama En serio Bueno Al menos me va a ayudar Ok Ahí está Vamos Aléjalos Aléjalos Eso Eso amigo Eso Ok Se está llevando Las plantas Que necesito Excelente Bueno Ahí tenemos más Muy bien Muy bien Tengo bastantes aquí Vamos Vamos a acabar con ellos Eso Muy bien Miren Aquí tengo otros dos Que encogen Perdón si suena mal Pero es que No sé ni cómo decirlo De veras Bueno Que empequeñece No vamos a decirlo así Porque de plano Me estoy poniendo Un poquito nervioso Estoy tratando de defenderme Y vean Vean Este desgraciado Se lleva todas mis plantas La verdad es que está genial Pero Wow Se está poniendo Un poquito Complicado esto Vamos Vamos Ya casi terminamos Vean Lo que nos falta No nos falta nada Amigos No nos falta nada Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ok Ok Aquí hay un problema Voy a utilizar esto Vamos 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 amigos Vamos Ok En serio Ok No quiero acelerar esto Porque como les digo Se me va a poner más difícil Y Wow En serio Vean Vean esto Vean esto Veanlo Es que solamente es ver para Para creer Ok Ok Tranquilo Frank Oh No Oh no Oh no Oh no Ya valí Es que de veras Vean No puede ser Vamos Bájale algo Ah Pensé que si le podría bajar algo Vamos 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 Ahí está Colocamos esa cebolla Tundidora Bien Vamos Es que ya no tengo nada Vean Ya se quedó limpio la zona Ok Pues loco está aquí Vamos En serio Que está haciendo este zombie O sea Que está haciendo el doctor zombie Que está haciendo Vamos 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 Ya casi acabas Ya casi acabas Vamos Terminalo Terminalo Rotinao Terminalo Vamos No te queda nada Pero nada Ahí si ya debió haber Ya debió haber muerto Ahí está Ahí está Perdón si me puse nervioso En esta última Pero Es que si no me concentro Después pierdo De veras Por eso terminé Feileando al hablar De veras Pues ya está La playa El jefe de la playa De la gran ola Terminado Es que de veras Este jefe Tenía que estar En este final En serio Tenía que estar O sea Yo sentía que era Mi obligación Colocarlo en la segunda Parte De veras Y en la tercera Es más genial De todos A mi parecer No se preocupen Que voy a dar con él Digo la verdad Dave La persona No cuerda Por supuesto Que mis palabras No pretenden Engañarte No puedes volver A comerte un taco Es zombie Imposible Zombie Imposible Ok Que palabra O sea Ya se lo invento Zombie Imposible Odio a los zombiditos Estoy harto de ellos Si o sea Tiene una Un odio Contra los zombiditos Este Dave Tiene un odio Que ni les digo O sea Los odio con saña Y con No se que tanto La verdad Es que vean Como se la guía Este en serio Es una locura Muy bien Otras 4000 monedas Me viene de perlas Porque de veras Para subir de nivel Las plantas Ya cuesta un montón Cuesta arriba de 1000 Y entre más le sube Más me cobran De veras Bien Tercer nivel Amigos Vean Es que Wow Ok Va a ser el corte En lo que Encuentro al jefe Que elegí Para este último Y pues bueno Nos vemos Ahí mismo Por fin amigos Después de no se que Tantos intentos Pero en fin Ya llegamos Al nivel final Y este tenía que estar Si o si En el final Porque el jefe De vuelta Caseta de neón Es el mejor A mi parecer En serio Es que es el mejor Jefe de todos A ver dice Si no escuchas Serás destruido Oh Que fuerte Oye No tienes Credibilidad Alguna Taco En serio Este nivel No podía faltar En el final Amigos Es que es el jefe Más épico Con más fases Y es que En serio Me encanta Este nivel Me encanta Muy bien Aquí si mal Así Están las plantas De pantanos Del jurásico Así que bueno Vamos a ver Que es lo que Nos envía Este desgraciado Ok Colocamos esto Aquí Bien Hay que tener Cuidado Amigos Bien Y hay que tener Mucho cuidado Con las mendigas Bocinas Porque son Un fastidio Ok Vamos a colocar Aquí la Papapun Primitiva Así al principio Vamos a empezar A colocar Las papapuns Al principio Porque vean Estos desgraciados Son un fastidio De veras Ok Vamos a colocar Esto aquí Vamos a poner Esto aquí Para que le dé Tiempo Vamos 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 Lo patea Pero no importa Amigos No importa Muy bien Ahí está Ahí está Colocamos esto Aquí En serio Les recomiendo Que coloquen Así la Papapun Así al principio Y bueno Este En cuanto a los cactus Es mejor Colocarlos al final Así O sea O bueno Al principio Ya me estoy Confundiendo Perdón Ok Vamos a colocar Esto así No se preocupen Amigos No se preocupen Muy bien Ahí viene Este desgraciado Otra vez Vamos Empújenlo Empújenlo Vamos Vamos Ok Colocamos esto Así Veanlo Veanlo Es que son unos desgraciados Ok Voy a colocar Esto así Vamos 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 No 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 Rápido En serio Es que Me pusieron muy cerca Las cosas estas De veras Ok Rápido 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 Amigo Rápido Eso Es que vean En serio Es una locura Me pusieron demasiado Pegadas las bocinas Y no me dieron tiempo O sea No me dejaron espacio Para colocar más Defensas También hay que tener cuidado Con las bocinas Porque son un verdadero fastidio Ahora si Ahora si Ya podemos estar tranquilos Amigos Ya entramos en la segunda fase Esta no está tan difícil Así que Podemos estar tranquilos Muy bien Eso si les recomiendo Que sean rápidos Ok Ahora si deben colocar Al principio Las papapum Porque Así se van a deshacer De las bocinas Ok No sé Que pasó ahí Que debió explotar Una papapum Y no hizo nada De veras Que pasó ahí Que pasó Ok Vamos a ver Ahí está La papapum Está activa Muy bien Ahí está Muy bien Colocamos la papapum Vamos Vamos Ah Por favor Ah No se la comió Ahí está Muy bien amigos Ya está O sea Segunda fase terminada Y ahora sigue la parte Rapera O Chicopera No sé como se Se llama Pero bueno Ahí está Ya destruyeron Otras bocinas Muy bien Colocamos aquí La La papapum Primitiva Otra vez Vamos 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 Acaba con él Acaba Eso Muy bien amigos Estupendo Estupendo Colocamos nuevamente La papapum Usamos el nutriente Vamos Vamos Ven amigos Ven Boom Vean Es que en serio Acaban en segundos Vamos Vamos Ya estamos en la cuarta fase Ya está por llegar a la quinta Amigos Vean Es que en segundos Llegaron En segundos Ok 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 Tranquilos Tranquilos Vamos amigos Vamos Vamos Ahí está Esta fase Si va a ser un martirio Porque Se supone que ya vienen Los zombies Este Esto va a ser Hardcore Vean Ya vacía esa línea No puede ser No puede ser No puede ser No 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 amigos No 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 por favor No Ay ahí viene el zombie Ahí viene Pero no se preocupen Que tenemos a Las nueces primitivas Y eso no debería ser tan Tan feo Ok Vamos a colocar esto Aquí Ahí está Ah no Ya estaba una Papapuma ahí Excelente Vamos a colocar otra aquí Y bien Rápido amigos Rápido Rápido Ya se va a acabar esto Ya se va a terminar Ahí vienen dos zombies Esto es una locura Esto es una locura amigos No puede ser En serio Esto es una total locura Vamos rápido Rápido Vamos En serio Papapum Que te pasa Oh bueno Ya nos ayudó ahí el Doctor zombie Vamos Colocamos otra papapum Vean Ahí está amigos Ahí está Se volvieron a llevar Otra cortocésped Solamente se llevaron Una así como La última vez Que me enfrenté a estos Simplemente se llevaron Una cortocésped Y esta vez Me la volvieron a hacer ¿Por qué? Pues porque pusieron Las bocinas muy cerca Y no tenían nutrientes No podía defenderme Pero bueno Aquí tenemos el taco Con un waffle Y mantequilla En serio Y no sé que tanto Más le echaron Pero ahí está Miren Un taco David Te lo imploro Le dijo David Tienes que abandonar Tu sueño Sin esperanza De un taco De hace mucho tiempo Se fue Se fue para siempre Pero en su lugar Por favor Toma esto Ahí está amigos Eso es No puede ser Un taco Con un gofre Dentro ¿Un gofre? Es un waffle Amigo Bueno Da igual Detecto altos niveles De exquisitez Usuario Dave Y este es auténtico Este es el día más feliz De mi vida O de la de cualquier otro Desde luego Quizá todo este tiempo Me hice una idea equivocada Del doctor zombie Ya está amigos Ya terminamos Puede que Les hiciera una idea Equivocada de mí O quizás no Seguro que tengo Que no tengo ningún plan Siniestro para el futuro ¿O sí? Garden Warfare 2 Amigos Nos volveremos a encontrar Ya está amigos Ya está En serio El nivel más Épico Para mi parecer Es el más épico Ay pero nuevamente Se llevaron una cortadora Otra vez Es que me la hicieron Otra vez De veras Este lo pasé Sin perder cortadoras En los niveles de prueba Pero esta vez Me lo volvieron a hacer Y por culpa De las mendigas bocinas En serio Que onda con eso De veras Que onda Bueno Ahí está Taco con un gofre Dentro O un waffle Aquí yo lo conozco Como waffle Esas cosas ahí Ay bueno Ya terminamos amigos La historia original De plantas Versus zombies 2 Ahí me pueden dejar En los comentarios Lo que Lo que quieran amigos Wow Ahora si empiezan Los niveles hardcore Y de veras No se como voy a hacer esto De veras Es que Wow En serio amigos Este ha sido genial La verdad Me ha encantado Todos los niveles Y lo único Que no me gustó Fue que no hubiese Un jefe especial De tiempos modernos O sea Estaba genial Que hayan colocado Estos niveles así Pero una parte así Con el jefe verdadero De este nivel O de este mundo Mejor dicho Pero no No hubo nada Y de momento No han sacado Más que plantas Y estos niveles De aquí Que La verdad Sobra Pero Vaya que son difíciles Seguramente En fin Otra cosa que no me gustó Es que no hubo canción final Así como en el primer juego Que ya ven que salieron Los créditos Y salía la canción De Laura Shigihara Y pues Esa canción es épica Pero también en el Primer juego Ya lo quitaron No se por qué En serio Eso era innecesario Es una canción super épica Y aquí no hay ninguna Bueno la verdad No se que pensar de eso Pero en fin Otra cosa que quisiera decirles Ya para despedirme Es que tiempos modernos No se me hizo tan difícil En serio Sentí que El pantano del jurásico O la playa de la gran ola Eran más difíciles En serio Este de aquí Lo disfruté bastante No se sintió tan difícil Excepto en el nivel Dieciséis Que fue una tortura Este nivel de aquí Fue una verdadera tortura Pero uff Lo logré pasar amigos Si ustedes vieron En fin Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Ya terminamos Plantos de los Zambios 2 Y ahora sigue lo difícil Amigos Ahora sigue lo difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!